Saludos, soy Jacqueline Fontanes y en esta ocasión tuartistafavorito.com deja a un lado las inhibiciones y me encuentro con un grupo que son un poquito medio el loquillado, yo no sé, ellos tienen una energía ahí, media positiva. Yo no entiendo, yo no entiendo esto porque ellos dicen, si las hablaran, si las, que hablaran, si las nalgas hablaran. Es obvio si estás que al lado de Deddy, ¿qué tú crees? Es algo obvio, Deddy, dame la vueltita para que la gente te vea. Yo soy la más bocona. Deddy, exacto, dale. Mira, la más que hable es Deddy, la más que hable es ella. No tiene que decir más nada, ya se dijo, con ver a Deddy de espaldas ya dijimos todo lo que íbamos a decir, vayan a vernos, no hay más nada. Mírate tú también. Mira, mírate tú, mírate, mírate. Después tenía que ver, mirarme yo primero y después. No, no, porque tú, porque las tuyas son de las que hablan finito y alto. Mira, ay Dios mío, mira, este... Te piso, se cayó algo aquí. Ay, mi madre. Ellos me han dejado a mí sin palabras. Y es que este título tiene cierta controversia. Cierta controversia que yo sé que ustedes, al igual que yo, la van a pasar muy bien en esta obra. Albert, que también va a estar con nosotros. Albert Rodríguez, Albert Rodríguez. Sí, yo iba a decir que Albert Rodríguez se ha quedado con el teatro en Puerto Rico, porque o sea, todos los días me dicen que Albert está dirigiendo una obra de teatro diferente. No diga eso, que haciéndote que haciéndote que se le escucha. Haciendo. Pero aquí vamos a estar viendo las nalgas de Albert también hablando con ella. No sé si pueden hablar, pero van a estar. Y esta obra comienza el 7 de mayo en el Teatro Giorgetti. Exacto. Exacto. Ahí vamos a estar. ¿A qué hora es? A las 8 y 30. 8 y media, 8 y media. Aceptamos, aceptamos nalgas invitadas también. Sí, también. Y vamos a hacer un número de Iri Chacón. ¿Cómo es? Sí, no lo sabían. ¿No sabían que David está a cargo de ese número? Que sí que vamos a hacer. Tú eres caramelo, chocolate. Y ustedes son los que bailan y me levantan. Imagínate, ¿no? Hacemos así. No, tú vas a bailar conmigo. Pero no lo sabía. Deja de estar cambiando el libreto, que siempre hacen lo mismo. Deja eso, deja eso. Ella tiene que decir algo, no la molesten más. Ellos me tienen a mí histérica. Yo no me puedo creer. Yo no voy a hablar con mis nalgas porque realmente... Deja de la tuya. No, ella tiene nalgas para hablar también. Eso. Ella también tiene. Ella puede hacer la bienvenida. Exacto. Claro que sí. Es que recuerda que yo soy petite. Y entonces vienen en frascos pequeños. Exacto. No hablan chiquitito. Si yo hubiese hecho casting, tú hubiese estado con nosotros hoy. Ay, la... Qué perra. Pero ven acá. Por lo del frente o por lo de atrás? ¡Eh! Ahí está. Ahí está. Ahí está en la cueva. Ahí está en la que te mandan la otra mamá. Hay que defenderse. Bueno, ya lo saben, en el Teatro de la Jet y estos chicos que ya vieron lo que van a dar un poquito, nada más un preview de los que ellos van a estar presentando en el Teatro de la Jet y el 7 de mayo. Así que tienen que darse cita para taquillas. Pueden llamar al 787-792-5000. Así que a visitar esta comedia que es solo para adultos. ¡Sí, la verdad! ¡Bla, bla, 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 bla